Hola, hola, hoy les puedo enseñar a hacer estas piñas decorativas. Bueno, entonces aquí tengo dos huevos de icoporo unicel número 12. Voy colocándoles toperoles o chinches, miren, así en forma de B. Les voy colocando un poquito de silicona para que no se vayan a salir. Así voy a llenar todo este huevo en la parte de abajo. Antes de colocarle los chinches voy a rebanar para que se pare y no se ruede la piña. Bueno, entonces aquí ya coloqué a toda. Vamos con porcelana fría o porcelanicrón a hacer una forma de zanahoria y voy haciéndole estos piquetes así para darle la forma de la corona de la piña. Mire, qué fácil de hacer. Simplemente coloco palitos de pincho ahí en la piña y voy a ir a colocar nuestra corona. Mire, para que quede bien y no se vaya a ladear ni a malformar. Bueno, entonces dejo secar más o menos dos días o tres y luego si le doy color a la piña en pincel seco con dorado. Miren qué belleza, espero que les haya gustado. En la próxima les enseño a hacer la base. Chau, chau.